Música Ella, es la flor más bella Pagando por las estrellas Ya más que el sol Baila Y se dibuja en la luna Cuando se pierde la bruma Parece flotar Ella es de la tierra De mujeres divinas Ella es argentina Como ella no hay Música Sin llegar a besarte Con su boca de fuego Tu loco deseo Y ahí olvidar Todas las tristezas Y crueldades de un muerto En un solo segundo De felicidad Ella es la flor más bella Pagando por las estrellas Y ya más que el sol Música Y ya más que el sol 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 ¡No! 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 Hay que salir, hay que salir a pelear Hay que salir a luchar Hay que volver a encontrar todas las cosas divinas Defender el lugar ¡Hey! Tienes que hacerte valer No sos un trapo de piso Hoy elegiste un país Podes cambiar este gris Ahora no lo haces más Es el momento mi amor Es un momento crucial Hay que salir al sol Yo no me banco el dolor Que me cargan en la espalda Despiértense de una vez Y no me hagan a mi sentir lo que no se bancan Conétense de una vez Y van a ver que es posible Despiértense de una vez Algo hay que volver a hacer En este puto lugar Alguna vez en la vida amor Vamos a volver a hablar Hay que volver a empezar Hay que volver a soñar Hay que volver a sentir Que no se puede vivir Sin esa boca de sal El odio me hace sentir A los retinos de siempre Pero yo puedo cambiar El odio por libertad También me asusta y me pierde Hay que salir a pelear Hay que salir a luchar Hay que volver a encontrar Todas las cosas divinas Defender el lugar El lugar El lugar Hay que volver a Later Hay que salir a sol Hay que salir a sol Hay que salir A sol Al sol Salir Al sol Al sol Inside me I'm so You'll be ¡Suscríbete! 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 ¡A 손� sagte el mundo! ¡Te conseguiré esconderte en un rincón! ¡A웅! ¡No! ¡No escándalo! ¡Cálmese en mi instante! ¡Cállate! ¡No! ¡No! ¡Dijo que escuye sin tu cuerpo! ¡Tengo que vivir, rojo por comer! ¡Y mejor yo ya me voy! ¡No! ¡No! ¡Juntos a las tres! ¡Juntos a las tres! ¡Saltamos! ¡Saltamos! ¿Por qué repites todo lo que dijo? ¡Ven, postre! ¡Saltamos! ¡Ven, postre! ¡Saltamos! ¡No! ¡Ave! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!